El mercado central de Acapulco vivió momentos de angustia y preocupación este lunes, cuando las fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical Max provocaron severas inundaciones en la zona. Los vendedores se vieron afectados por esta inusual situación, que no se había registrado en más de dos décadas. Pero ayer sí fue algo muy espantáneo. El agua nos llegó casi a la mitad del cuerpo y pues sí nos hundimos, nos espantamos, porque por un momento pensamos que iba a pasar lo de hace 26 años de Paulina y pues sí fue algo que nadie se esperaba y pues con esto que tenemos las calles abiertas, pues nos afectó mucho. Nos está afectando mucho también a nosotros en las ventas, no tenemos venta, ya va para dos meses la calle que está abierta. Los comerciantes expresaron su frustración debido a las demoras en la obra de pavimentación de la calle Diego Hurtado de Mendoza, que ha estado en proceso durante los últimos dos meses sin avanzar significativamente. Además de la lentitud de los trabajos sobre esa vía, los comerciantes señalan que otro de los factores que influyó en la gran acumulación de agua en la zona fue la basura que la gente y los propios locatarios dejan en las calles. Que no tiren la basura, que no, este, porque se tapan las coladeras. Todos dicen, ay, es que las coladeras no son suficientes. Sí son suficientes, pero la basura la tiran con bolsas grandes. Todas las cajas y todas las dejan de vivir. Eso no debe de ser. Y bueno, como ya escuchamos, así es como se encuentra en este momento la calle Diego Hurtado de Mendoza, esquina con Feliciano Radilla, que se vio severamente afectada con las lluvias. El llamado que hacen los comerciantes a la autoridad municipal es agilizar los trabajos de la calle Diego Hurtado de Mendoza para que ya no se vuelvan a ver afectados con una próxima lluvia. Con imágenes de Manuel Noriega, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro. Gracias.